¡Hola amigos y amigas! Yo soy Tío Paco y te voy a ver. Estamos aquí jugando a Half-Life of Post-Inforce. Estamos en el episodio número dos, no, tres, que es desaparecido en combate. Aquí vemos una tubería que está disparando vapor. Bueno, vamos para aquí abajo. Aquí hay un headcrab. Aquí hay mucha munición de escopetas. Aquí hay un ¡Suscríbete! ¡Uh! No, perdona, me gusta hacer tonta veces. Te creo que por ahí no puedo. Bueno, aquí cuidado porque creo que el suelo esté muoso de aquí y da problemas. ¡Ajá! Y aquí tengo ya todo al cien por cien. Ahora a ver si logro salvarme esta mierda fuera de ahí esos libros. No soy bien para nada. Bueno, estamos a 98. No estamos tan mal. ¿Vale? Ya está. Ya nos vamos por aquí, por aquí, pa, 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 pa. Cuidado que este se va a caer, ¿vale? Y estamos ya en un ventilador de narices. Que si te caes ahí, obviamente te matas. No es que da porque el ventilador te hace terices. Vamos. ¡Malditos vapores! Mira, voy a cargar. No me gusta el agua. No se imaginan lo que hay que hacer, ¿no? No se imaginan lo que hay que hacer, ¿no? Me encanta la prevención de riesgos laborales que tiene Black Mesa. Sin duda pasaría todas las inspecciones. Mira, aquí os puedes imaginar lo que tengo que hacer, ¿no? Fue gol. Eso quema, ¿eh? Así que ahora que hay unos mega zombies en la mar de chulos. Así que ya me voy preparando la pistola de Matapus. Ahí hay uno de esos. Ahí está, ¿lo veis? ¿Ves esa mano? Ahí está, ¿lo veis? ¿Ves esa mano? Los cabrones te tienen como una especie de... Pues ya se habéis visto. De granada zombie te tiras. Y eso. nella Aquí no tengo más complicada, aquí todos... si, hay que ir por ahí por donde pasa el fuego hola bueno esos zombies normales ya pues que se quemen un poco este ya parece un poco cheniano con explosivos pero no explotan supongo que necesito algo más contundente bueno si me he dado dos veces pasa algo pero no hay algo creo que es lo que hay que hacer no obstruces flame eso significa que no obstruyas la llama de pruebas con lo cual vamos a utilizar esta cosa tan bonita aquí he dicho que lo vamos a utilizar creo que no sé dónde tendría que tirar eso supongo que aquí pero no sé vale que pasa bonita apertura no hay más zombies vale voy a empezar la escopeta cambio de planes la escopeta la escopeta de maíz que salen de maíz de maíz parece que la muestra de maíz de maíz desa de maíz de maíz mi las Vale Aquí hay un marido muerto Hice una escopeta y granadas Si han muerto todos es por algo Tienen que salir de aquí Escúcheme, Sepa Esas cosas Nos matarán a todos Muy bien, algo que yo no sabía O sea, el tío se muere pensándose Que diría algo importante Resulta que es algo en que lo sabe todo el mundo Vale, aquí veo varias cosas Que ahora ya lo veremos Que hace bien claro Muy bien, aquí hay Almacenamiento Áreas 2 y 3 Reparación de vehículos Eso a la izquierda Hacia la derecha está el parking de empleados Que no creo que nos interese ir Y el ascensor de servicio Se va para la izquierda Y el ascensor de empleados Se va para aquí Con lo cual nos vamos a ir de servicio Puesto que no somos empleados de Black Mesa Uy, uy, uy Me ha aparecido algo No sé qué es Perdón que agradable no será Y arriba lo veo Mucho malo No son, no son varios Si estas cosas Son una raza Diferente de la de Chen Es decir, no son vortigados Ni nada de eso Son Otras cosas Ahora son virulentas Con mucha mala leche Y ahora mi pregunta es ¿Qué hago? ¿Voy a la reparación de vehículos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El científico voy mirando Como si nada Le fuera con él Bueno Entonces Lo más seguro es que voy a ir a Al almacenamiento Porque ahí seguro que hay algo Siempre hay algo El hueso pensaba Pero veo que no Lo más seguro es que voy a ir a Al almacenamiento Lo más seguro es que voy a ir a Al almacenamiento Lo más seguro es que voy a ir a Al almacenamiento Lo más seguro es que voy a ir a Al almacenamiento Lo más seguro es que voy a ir a Al almacenamiento Lo más seguro es que voy a ir a Al almacenamiento Lo más seguro es que voy a ir a Al almacenamiento Lo más seguro es que voy a ir a Al almacenamiento Lo más seguro es que voy a ir a ¡Me cao en su abuela, tío! No, en serio. Yo que me esperaba que iba a ir lanzando cohetes, joder. Encima que he gastado el cohete me ha quitado la mitad de toda la energía. Bueno, a ver, un buen saltico. Yo no iría por ese camino. Vale, seguramente lo que tengo que hacer es desactivar la electricidad para poder subir ahí arriba. Más electricidad. ¡Cómo la odio! ¡Ah, sí! ¿Y de qué me sirve subir aquí? ¡Nada! ¡Explicación! ¡Que se resbala esto! No me gustan esos barriles explosivos. ¡Nunca me han gustado! No me gustan esos barriles explosivos. ¡Nunca me han gustado! Ahora está, ¿no? Vamos, vamos para allá. Ahora hay que volver por donde hemos venido. ¿Qué va a ser el cable? Pues tenemos que cogernos a él. Ahora se puede bajar ahí abajo. ¡Sí! ¡Torretas! ¡Un azonio! ¡Torretas! ¡Un azonio! ¡Estoy en algo chungo ahí! ¡Buen intentado! ¡Buen intentado! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que... Eh, que he gastado munición para nada. ¡Muy bien! ¡Me río por no llorar! pero poca cosa puedo ver ahí salvo que hay un explosivo ahí que creo que me puede ayudar bueno, vamos a probar a ver y aquí no creo que me dé la explosión vale, me ha sido fácil creía que me lo han puesto bueno, me tengo que conjurar el más que ¿o qué? vale claro, aquí es por donde tendría que haber venido pero si os fijáis vale creo que podía subir encima de esta tubería pero veo que no puedo subir encima así que me confundí canasta vale, tengo que volver a coger esta maldita caja de aquí pasada por toda esta sala de aquí me lo imaginaba ese científico parece que le estén metiendo algo por el culo hola hola, sí, estamos muy bien bueno, aquí está todo atapiado así que vamos para aquí abajo espero que la gente del laboratorio lambda pueda controlar estos cuando empezó el combate me escondí aquí no creo que nadie de arriba haya sobrevivido vale vale la puerta está atapiada adivinamos a quién le va a tocar abrir eso vale vale, ahí está ahí sí me gusta entrando con estilo parece que alguien la ha jodido creo que a los de arriba se les escapó bueno, venga olvidaos de Freeman tenemos que salvar él con nosotros cabo en cabo en cabo manda solo un sargento perfecto enseguida señor a sus órdenes señor me han dicho que proteja la zona harto si salimos vivos de ésta os voy a pagar a todos una ronda de cerveza éste se atras cabo, sólo tardaré un minuto sí, eso es verdad todo día 对 no no yo para que me bueno Equipo de reconocimiento e inspección A ver, tira para allá, tira para allá, tira para allá Porque si no te voy a tener que matar Para robarte la munición Exacto, sí, va bien, va bien Va muy bien, va muy bien No Ajá, al fin te he tenido que arrastrar Perfecto Bueno amigos Pues el capítulo se ha terminado aquí Así que si habéis disfrutado Pues ya sabéis, escuchad like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima